Gracias por continuar con telecentro noticias veraz objetivo y profesional ahora telecentro noticias en dos ediciones a las 7 y también a las 10 de la noche en dos ciudades dos ciudades muy hermosas huigalpa y acoyapa un saludo muy especial para nuestro buen amigo carlos sosa allá nos está sintonizando y a todas esas familias acoyapinas que noche a noche ya están estamos ingresando a sus hogares día a día con nuestra programación tenemos más informaciones el conducir en estado de ebriedad provocó otro accidente de tránsito la mañana de hoy en las cercanías del puente panmucca un pesado camión se estrelló contra un cerco de una vivienda de ese sector veamos este reporte de maría auxiliadora aragón y madrecita que fue usted vive en esta vivienda la hija milla la hija suya y qué es lo que ocurrió yo mire cuando mire me dijo que el camión se destravió y le metió para acá y les hablé a ella le van pensé que van a matar dormidos porque yo vivo en aquella otra casa allá ellas son las que viven aquí la pero la propiedad es milla la propiedad es suya y el camión de donde venía de venía de huigal para acá arriba para acá y usted vio cuando el perdió el control del carro pero no sé que sería lo que le pasó sería que venía a él es que siempre hay sanguíos y cuántas personas cuántas personas este yo mire que venían como unas tres tres personas y el hombre conductor se fue no no si ese es el muchacho entonces gracias a dios pues no pasó más madre no pasó nada más cuál es su nombre madre maría teresa de las flores de las flores comunidad de las flores y cuántas personas venían con vos venían solo con mi compañero percataste que el señor había perdido el control no es que cuando venía veníamos seis sí veníamos las mujeres solo todos varones y todas venían en la cabina sí el resto bien pues son los dos pues varones el chofer y yo yo soy la ayuda de todos pero en una de esas se metió un taxi sí se metió un taxi los otros vamos adelante adelantándolo sí sí lo vimos porque no vimos nada pues y de reponto se metió un taxi ya ¿me entiendes? se metió un taxi y todo lo que hizo el chofer frenar y perder el control sí perdieron el control y todo ¿me entiendes? ya entiendes y por otro lado y las otras mujeres se corrieron se corrieron cuatro los traímos son de Huigalpa sí pero no les pasó nada solo un golpe nada solo son mayor la madre ¿tu nombre es amigo? Omar Eliezer ¿a dónde andaban? ¿qué trasladaban en el camión? de Nueva Guinea ¿de Nueva Guinea ¿qué trasladaban en el camión? ¿ganado? no yo Kiki 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 Kiki